conciertos primer aniversario de mi festeja en grande este domingo 20 de octubre en el lienzo charro de la Ucalpan de Juárez estado de México con la presentación de hola que tal somos amigos de la internacional y mexicanísima Zora Altepejana la original invitamos a pasar un super bailazo de lujo el 20 de octubre primer aniversario de los amigos conciertos VIP allá en la Ucalpan allá nos vemos a pasarla en grande va a haber grandes estrellas de nombre internacional y por supuesto sus amigos de la zona ¡Azlepejana! ¡Logina! 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 Soy Soy tan feliz Gracias a Dios y a ti mi amor Soy tu servidor Mi nombre y amarme pero sin querer deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame 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 Y transformame en loco poco a poco Amarrame, 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 amarrame No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Es solo nuestro Es solo nuestro Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Preciosa Eres sangre de mi sangre Eres carne de mi carne, sangre y carne de tu madre y fruto de nuestra unión Veinte de octubre Y en su charro de Naucalpan La alfombra roja inicia a las dos de la tarde Primeros quinientos, boletos ciento treinta Preventa ciento cincuenta, taquilla un poco más Busca tus boletos en el pabellón Naucalpan, Gustavo más número treinta Discos el Güero Frente a Soriano en San Bartolo Bolsería Miriam en el Molinito Discos el Chess Frente al módulo de dieciséis de septiembre Carnicería La Estrella El escobal número ocho barro El Calvario El Magdalena Chichicaspa El primer aniversario de conciertos VIP Cuatro gol